muy buen día mis queridos amigos hoy os quiero contar un poquito sobre mandíbula mucha gente no le presta no le da mucha importancia a la mandíbula se piensa que es una articulación que está sola en nuestro cuerpo y simplemente sirve para hablar y para comer pero muy pocos saben que es una de las más fuertes articulaciones los músculos de mandíbula son más fuertes los más fuertes de todo nuestro cuerpo ni siquiera músculos de espalda son tan fuertes como músculos de mandíbula aparte de esto mandíbula es una parte de nuestro cráneo y es una parte de cráneo entero y si una parte de algo entero no está bien este algo entero tampoco puede estar bien por esto si vuestra mandíbula hace clic al abrir la boca hay mucha gente con con este tipo de problema si vosotros sentís dolor en mandíbula si vosotros tenéis bruxismo apretar es mucho dientes por las noches o hasta que hay algunos que ya tienen una una capa una célula para relajar la mandíbula la célula no os trata el problema solamente ayuda a relajar los músculos por las noches pero hay que hacer tratamiento de mandíbula también la mandíbula es como un aparato para nuestro cerebro que le enseña la línea de horizonte por esto si la mandíbula no funciona correctamente si está inclinada si está torcida entonces el cerebro va a percibir línea de horizonte de tal manera la que le enseña la mandíbula y para este tipo de gente se puede hacer un montón de masajes un montón de osteopatía un montón de quiero práctica pero la gente se pone de pie la mandíbula enseña a su cerebro la línea de horizonte equivoca y el cerebro pone todo nuestro cuerpo en posición equivocada lo que le enseña la mandíbula muchos casos yo he tenido que solamente solamente he hecho tratamiento de mandíbula no he tocado ni espalda ni hombros ni nada nada de nada después de 20 minutos de tratamiento de mandíbula la persona se pone de pie y está muchísimo más recta comparando con cuando estaba antes de este tratamiento así que todos vosotros los que tenéis clic sonido al abrir la boca los que tenéis bruxismo los que tenéis cualquier problema de mandíbula tenéis que entender que esto es muy importante y tenéis que pensar sobre el tratamiento de mandíbula si vivís en barcelona urgentemente pedir cita conmigo espero que este vídeo os ayuda ver vuestro cuerpo un poquito de diferente manera os veo en otros vídeos hasta la próxima chau chau